¡Aquí andamos! Siempre voy a ser guacho. ¡Aquí andamos! ¡Ahí va! ¡Pégalo! ¡Aquí con arroz! ¡Pégale ahí! ¡Sí, claro! ¡No me llevo! ¡Pégalo! ¡Pégalo! ¡Ahí, pégalo! ¡Ahí con rossi! ¡Rossi! ¡Ahí con rossi! ¡Aquí con rossi! ¡Más ríjol! Ya me cayó Ya se me pulió mis botas Ya me cayó Ya me cayó Ya me cayó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!